Gracias por seguir con nosotros en Compartiendo con Vos hoy hablando sobre un tema que me gusta mucho porque sé que muchas mujeres se estén preparando para lucir elegantes, bonitas en este verano, están ya haciendo sus planificaciones en familia, dónde van a viajar, qué van a hacer y algo importante en todas las mujeres es que siempre queremos ir presentables, elegantes, cuando nos saludan también tener esta bonita sonrisa y también las manos y las uñas bien presentables y para hablar el día de hoy sobre tendencias de colores para uñas o en uñas ya está con nosotros parte del equipo de Juan Brené Salón e Instituto de Alta Peluquería y les quiero presentar a Juan Brené que ustedes ya lo conocen, ya está con nosotros quien es el propietario y también nos acompaña el día de hoy Mayra Medrano quien es manicurista y también tenemos a una bella modelo ya es Esperanza, gracias por estar con nosotros acá en Compartiendo con Vos este set que también es suyo hablando sobre esas tendencias que me gustan mucho, tendencias de verano Juan, me gustaría que empecemos hablando un poquito sobre los colores, cuáles son los colores que resaltan en esta temporada? Bueno Margin, gracias por supuesto verdad compartiendo con vos y a ti por darnos el espacio de llevarle a todas nuestras televidentes lo último en tendencias de cada área, en este caso decidimos hablar ya que se acerca la temporada de verano y para mí es tan importante que luzcan ese manicura, ese pedicura espectacular, cuando nos preparamos para ir a la playa creo que el paso número uno que debemos de pensar es manicura, pedicura porque es donde se usan sandalias, chinelitas muy pequeñas y nuestras manos y nuestros pies van a estar muy expuestos a la vista de toda la gente ¿verdad? Y pues hablando de los colores como me preguntabas, recordemos que siempre cuando hablamos de verano nos vamos a los cítricos, inmediatamente nos trasladamos a los cítricos, claro hoy en día tenemos nuevas tendencias de las cuales vamos a ir hablando durante el proceso del programa, pero inicialmente quiero hablar de esos tonos chicle, de esos tonos que le decimos así porque realmente tienen unos colores bien profundos Margin podemos ir viendo al suave, te voy a ir mostrando por ejemplo como los va a trabajar hoy Mayra Medrano que es una de nuestras especialistas y vamos a trabajar con uno de los tonos de vanguardia ahorita para esta temporada Me gusta lo que está mencionando Juan porque por ahí escuché a alguien que dijo lo primero que yo me fijo en una mujer es como anda las uñas de los pies y de las manos Yo creo que es parte de la presentación de nosotras Realmente creo que yo lo he escuchado muchas veces sobre todo en los varones y te voy a contar que las mujeres también me dicen yo lo primero que le veo a un hombre son sus pies, o sea con esto te quiero decir que hacerse el manicura con una buena especialista en un buen salón no solo es para mujeres sino también para hombres porque las mujeres se fijan mucho en como andan los pies los hombres Ya escucharon, hay que consentirnos todos Mayra gracias por estar con nosotros, ya estás empezando a aplicarle la pintura o el esmalte a esta bella jovencita A ver Mayra me gustaría que nos contes un poco sobre por ejemplo cuando llegamos al salón muchas veces nosotras o nosotros decimos es que no necesito hacerme las uñas o hacer de las manos de los pies porque me lo veo bien pero cuando ustedes ya hacen la valoración vemos que si realmente necesitamos que sean limpiadas o que se nos aplique esmalte ¿Cómo es la valoración que ustedes realizan cuando llegan al salón los clientes o las clientas? Sí, muchas clientas, bueno eso depende de la personalidad de la clienta Hay clientas que no les gusta andar demasiado exótica como decimos pero sí nosotros les aconsejamos, nosotros como profesionales, le aconsejamos lo que se le verá bien a ella y siempre pues tratamos de hacerle lo mejor que se le vea bien ya por su tono de piel, por su personalidad también tenemos la nueva, eso quería hablar, la nueva revolución en el mundo de la manicura tenemos lo que es la pintura en polvo o esmalte en polvo también se le puede decir o en sumersión, este polvo vamos a... Ok Es la nueva tendencia que tenemos, ¿verdad? Me encanta que ustedes la presenten acá en Compartiendo con Vos Lo bueno de este producto que estoy aplicando ahorita que es el esmalte en sumersión se le llama sumersión porque aplicamos lo que es el adherente y ponemos la uñita en el polvo ella va quedando ya pintada Oh, qué bonito Sí Es rápido, bien práctico Eso es lo bueno, ¿verdad? De que no necesita luz UV ni LED para poder este seca inmediatamente Muy útil para este verano Sí, tenemos muchos colores de acuerdo a cada temporada También lo bueno de esto que no es algo tóxico, ¿me entiendes? Ni para la clienta ni para mí como manicurista no tiene olor alguno ¿Ya? Qué bonito, Juan Realmente lo que es el área de manicura y por supuesto, Juan Brené Stallone siempre andamos buscando los últimos productos que salen al mercado, Margin Y bueno, dentro de todo esto no solo están lo que son los esmaltes sino los procedimientos también para crear uñas, para hacer uñas Por ejemplo, nosotros normalmente hasta hace poco hablábamos del acrílico, ¿verdad? Pero el acrílico ya quedó bastante obsoleto Entonces ahora, Mayra, en este caso es especialista en gel calcio Ya las extensiones de uñas ya las hacemos con un gel que pesa un 30% de lo que pesaba lo que era el acrílico anterior Luego venimos con los esmaltes donde tenemos chelat, ¿verdad? Que es uno de tendencia muchísimo con colores espectaculares y en Juan Brené los tenemos todos Luego tenemos lo que es la pintura en polvo ¿Te puedes imaginar? Esto es lo último que está en el mercado Lo estábamos viendo en imágenes ahorita todo el procedimiento que se está realizando ahorita y qué bonito, Juan, se ve bastante práctico Por ejemplo, nosotros si estamos apuradas en querer salir y vamos al salón es algo que va a estar en poco tiempo Así, también tenemos una pintura que ya no requiere ni la máquina sino que es un pintado en seco Solo lo aplicas y ya queda como el chelat pero no necesitas la máquina Entonces esto es para la gente que anda mucho más rápido e igual hay una gama de colores con tendencias para el verano espectaculares Wow, hay que probarlos, hay que animarse y a veces nosotros tenemos miedo de probar cosas nuevas y te voy a hacer la siguiente pregunta porque a veces tenemos miedo de usar esos colores que son bastante radiantes porque a veces decimos No, es que mi piel es bastante oscura y no se va a ver bien A ver, ¿qué nos dice el especialista? Bueno, realmente en Juan Brenes tengo tres manicuristas que son impresionantes Está Modesta Brenes, está Mayra y está Claudia también Cada una de ellas manejan todas las tendencias Te asesoran muy bien Hay muchas técnicas diferentes Por ejemplo, todas las uñas van con un color muy conservador pero se hace en una uña algo como de vanguardia algo que destaque y eso te convierte ya en una mujer más fashion y una mujer como más de vanguardia y entonces podemos trabajar, ¿verdad? Ellas están especializadas para tratar con todo tipo de personalidad Wow, vamos a hacer una pausa comercial y al regresar seguimos hablando sobre tendencias de colores en uñas para que usted pueda ver otros colores y también pueda conocer el procedimiento de esta nueva técnica que nos ha explicado Juan Brenes y también Mayra Quédese con nosotros Gracias por preferir NotiVoz y Compartiendo VozTV y Compartiendo con Voz y toda la programación también de este medio que está incluido en NotiVoz que está incluida en la revista de Sol a Sol siempre damos lo mejor de nosotros para todos ustedes Hablando el día de hoy acá en Compartiendo con Voz sobre las tendencias de colores en uñas Me gusta mucho lo que estamos viendo vimos parte de una técnica muy bonita que es práctica en términos de segundos usted puede salir espectacular del salón y así mismo, Juan, me gustaría que nos puedas hablar sobre los colores te preguntaba al inicio, pero vemos que acá tenemos una gama de colores vivos bien bonitos, me gusta y seguramente que se ven de ver espectacular cuando usamos tonos blancos, por ejemplo, en vestimenta Así es, realmente hay muchas formas de destacar pero ojo, porque por ejemplo, claro, cualquiera de estos tonos ya sea naranja, ya sea marrones o cualquier tono encendido incluso el negro en uñas se ve espectacular claro, en blanco va a resaltar pero no hay que tener miedo porque los contrastes son bonitos y de pronto también vamos a usar un traje de baño que te puedo decir, tal vez amarillo y las uñas las andas en azul hace un contraste espectacular entonces no debemos de tener miedo debemos de apostar este verano a vernos espectacular y de vanguardia esas uñas Me gusta Mayra, vemos que le estás aplicando a la modelo un color muy llamativo se le ve bonita su mano ¿Cuánto, por ejemplo, puede durarnos este esmalte? El chelaguel, igual que el esmalte en polvo dura 15 días ya aproximadamente lo normal pues que la clienta ya cuando se mira el crecimiento de su uña ya no me gusta dice, ya voy al salón a cambiarla sí, pero ahorita en esta temporada estamos usando lo que son los colores fuertes llamativos también a ella le estoy haciendo un diseño con lo que es la pintura en polvo ¿verdad? vamos a trabajarla ella seca inmediatamente la pintura en polvo hay muchas clientas que le temen a los colores encendidos porque, wow, nunca me lo he puesto pero llegamos a un nivel de convencimiento y se lo pongan para que salgan de la rutina de lo diario, de lo mismo pero lo que me gusta de ustedes es que cuando uno llega le presentan las opciones y también se puede probar si le gusta como le queda y si no se lo cambian y si no se lo quitamos de hecho probamos hasta 3, 4 colores diferentes en la suña también, este, no pareciera pero el color, el esmalte que vas a elegir puede jugar una función en tu piel de la mano ¿verdad? en esa piel donde la puede aclarar que se mire un poquito más ya sea más blanca o más bronceada entonces jugar con los tonos de acuerdo al test de piel es importante y es algo que las muchachas tienen que trabajar dentro de la peluquería porque la idea es que queremos ver a nuestras clientas más lindas las queremos ver que destaquen ¿verdad? y entonces para eso hay que jugar con los tonos también queda bonito no es necesario que usted ande las uñas largas porque a veces nos preocupa porque andamos las uñas pequeñas sobre todo si hacemos diferentes cosas en el hogar o en el trabajo la modelo acá tiene las uñas pequeñas pero se le ve muy bonitas Mayra sí, este, ella tiene una base bien larga ya, y sí, ella estaba con inquietud que color me pongo, que color no entonces decidí pues proponerle ese y le aclara el tono de su piel y eso es lo que nosotros buscamos como manicurista que la clienta salga satisfecha y de que nosotros nos sentimos bien pues porque al verle las sonrisas a ella ¿me entiende? no hay nada más bonito de que ella salga contenta y que regrese así ahora también Margin los tonos ¿verdad? por ejemplo el chelat viene a fortalecer tu uña muchas veces nuestras clientas dicen tengo un problema se me quiebran las uñas nunca las tengo largas porque son muy débil bueno, lo ideal ¿verdad? obviamente que esto es producto de poco calcio pero vienen estos tratamientos a ayudar por ejemplo cuando aplicamos lo que es el chelat esto viene a fortalecer tu uña ya no se te va a quebrar va a tener mucho más fuerza va a crecer esa uña y entonces vamos a ir trabajando en un proceso donde a muy corto tiempo vas a tener unas uñas espectaculares lo he experimentado y seguramente usted también lo ha comprobado cuando andamos las uñas sin esmalte se quiebran con mayor facilidad con mayor facilidad exactamente y entonces estos tratamientos van a tener diferentes funciones por ejemplo nosotros podemos agarrar una uña y le podemos hacer un baño de calcio esto va a ser como una capa que va a cubrirla y le va a dar una fuerza y luego le aplicamos lo que es el chelat y vas a tener uña para rato wow me gusta lo que nos están presentando en Juan Breno Salón en Instituto de Alta Peluquería usted tiene una variedad de opciones acá le hemos presentado también los colores tenemos colores fucsia colores también verdes azules, plateado, dorado todos los colores neón definitivamente los tenemos nosotros solo trajimos una pequeña muestra hay celeste, verdes, neón y verdes como más neutro pues como más bajo viene para todos los gustos y lo bonito Juan es que como dura 15 días o alrededor de 15 días depende también del cuido que usted le dé a sus manos a sus uñas va a cubrir toda la Semana Santa toda la Semana Santa eso se lo podemos asegurar y si no que regrese en verdad al salón y se lo reponemos pero sí es un trabajo que completamente queda asegurado que durante 15 días vas a tener tus uñas espectaculares y después solo tienes que hacerte el refil Mayra ¿hay alguna recomendación cuando ya le has aplicado el esmalte para las clientas? sí hay muchas clientas que se lo arrancan con la boca con los dientes ¿me entiendes? y eso maltrata la uña se lleva la primer capa de la uña dicen las clientas esa pintura me dañó la uña no lo que pasa es que uno se la arranca al uno arrancársela entonces se lleva la capa de la uña y quedan todas como quebradizas entonces nosotros lo primero que les recomendamos es no retirarlo ya que así están al salón que lleguen al salón nosotros se la retiramos porque hay que saberla retirar wow interesante esa recomendación porque también a veces lo queremos hacer en casa y no sé ustedes cuál es el procedimiento que realizan para poder retirarla sí recordemos que para eso estudian las muchachas hay un sistema donde se va a retirar es un paso a paso ¿verdad? con un producto indicado entonces cuando nosotros normalmente cuando se hace un chelaz se lima y se le quita el pH a la uña entonces hay que ver a la hora de quitarlo con el producto que lo vas a utilizar porque igual te puede quedar mucho más débil Juan recordanos por favor números telefónicos dirección para poder visitar el salón claro que sí recuerden que estamos promocionando ¿verdad? siempre todos los servicios para el cuidado tanto del cabello la piel y ahora uña para toda esta temporada de verano nosotros estamos ubicados en Colonia Los Robles del edificio Plaza del Sol dos cuadras al sur tres arriba una al lago y nuestro número de teléfono es el 2252 4566 donde vas a encontrar dentro de un mismo local ¿verdad? varios especialistas y algo también que le queremos recordar que aparte de brindar todo este servicio que le hemos presentado acá también si usted quiere emprender ser estilista puede también inscribirse a la academia así es nosotros tenemos cursos de todas las áreas ¿verdad? desde barbería estilismo profesional uñas mira que linda ya terminaron las uñas ya podemos ver ¿verdad? el efecto Margin ya finalizado pero pues tenemos todos los servicios incluso pues impartimos cursos para cada área para esas personas que quieren emprender gracias Juan gracias también Mayra Esperanza por habernos acompañado hoy en Compartiendo con Vos me encantó como te quedó está muy bella el esmalte el color gracias por habernos acompañado hoy en Compartiendo con Vos a usted también que nos está viendo desde su hogar desde el trabajo siempre nosotros agradecemos su fiel sintonía y agradezco también al equipo de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería por su buen trato por maquillarme y peinarme el día de hoy saludamos también a José José es el encargado de las redes sociales de Juan Brenes Salón hacemos un corte comercial y regresamos con más y gente y que